qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de reducción de términos semejantes y ahora vamos a ver el quinto ejemplo de cómo sumar y restar polinomios lo primero que les quiero aclarar es que si le dicen a uno reducir términos semejantes es lo mismo que decir sumar o restar vamos a iniciar con este ejemplo si les parece muy complicado los invito aquí les voy a dejar el link de la tarjeta para que vayan a la lista de reproducción y busquen el vídeo que más se acomode a la dificultad que ustedes quieren si quieren vídeos ejercicios más sencillos vayan a los vídeos anteriores y si quieren ejercicios un poco más con un poco más de dificultad vayan a los vídeos siguientes bueno acordémonos que cuando vamos a sumar o restar debemos mirar bien que sean términos semejantes o sea que los términos tengan las mismas letras con los mismos exponentes en este caso tenemos tres términos 1 2 y 3 el primer término tiene la letra x el segundo tiene la letra y el tercero tiene la letra x o sea que solamente podemos sumar o restar estos dos términos que son semejantes porque tienen la x como éste tiene otra letra y no es semejante a los otros dos no podemos hacer la operación simplemente al final lo vamos a dejar aparte y acordémonos de otra cosita que para sumar o restar términos semejantes se suma simplemente el coeficiente o sea el número y la letra va a quedar igual entonces voy a hacer todo el proceso voy a sumar primero estos dos términos que son semejantes para sumarlos pues voy a hacer aquí aparte la operación de los números entonces voy a sumar menos tres medios voy a acordémonos lo que siempre les digo el signo si hay un signo negativo hay que tener mucho cuidado yo generalmente lo dejo con el número de arriba pues igual es lo mismo entonces para no cometer errores simplemente este negativo lo voy a colocar aquí arriba entonces voy a escribir menos tres medios y más 5 medios voy a hacer la operación acordémonos que se multiplican denominadores y luego se multiplican x entonces 2 por 2 4 menos 3 por más 2 entonces menos por más da menos y 3 por 2 6 y 2 por 5 que eso da más 10 estaba haciendo multiplicaciones ahora aquí queda una suma o resta acordémonos que en la suma o resta la forma como siempre lo hago es debo 6 y tengo 10 como tengo 10 pago los 6 que debía y me quedaron 4 tengo 4 y abajo dice 4 aquí podemos simplificar o hacer la división aquí dice 4 dividido en 4 que eso es 1 ya puedo no colocar el signo positivo porque ya acordémonos que no hay problema el resultado me dio 1 voy a colocar el resultado aquí estaba sumando estos dos y medio una una que estoy sumando la letra x y como éste no lo opere porque no era semejante con los demás simplemente lo dejo aquí adelante entonces seguiría más 3 cuartos de que acordémonos que este 1 si quieren lo pueden colocar igual está bien pero en matemáticas se acostumbra que si el coeficiente es el número 1 no se escribe entonces yo lo voy a borrar y la respuesta correcta sería ésta bueno la otra también era correcta pero la mejor sería así sin el número 1 vamos a hacer un segundo ejemplo vamos a resolver ahora este ejercicio siempre lo primero que se hace es mirar cuáles términos son semejantes en este caso aquí dice en el primer término dice x al cuadrado en el segundo término dice x al cubo en el tercero x al cubo y en el cuarto x al cuadrado o sea este término es semejante con el último porque los dos la parte literal es x al cuadrado y este término o sea el segundo con el tercero también son semejantes porque la parte literal es x al cubo este el primero con el segundo no son semejantes porque tiene que ser exactamente la misma letra y el mismo exponente entonces aquí lo que vamos a hacer es son dos operaciones primero estos dos que son semejantes y luego estos dos que también son semejantes hacemos las operaciones con la recomendación que les digo el negativo generalmente lo dejamos solamente con el número de arriba no se coloca con ambos entonces aquí dice tres cuartos y voy a hacer la operación con este último menos un medio coloco el signo arriba como para dejar claro que solamente va con el 1 aquí multiplicamos 4 por 2 8 y multiplicamos en x 3 por 2 6 observen que el negativo no lo mire con el número 2 pero con el 1 si 4 por menos 1 da más por menos menos y 1 por 4 4 ahora queda una resta entonces tengo 6 y debo 4 pago los 4 y me quedan 2 o sea tengo 2 y abajo dice 8 aquí podemos simplificar sacamos mitad mitad de 2 1 mitad de 8 4 me dio 1 4 voy a hacerte una vez la otra operación y ahorita coloco el resultado primero menos un quinto hay que tener mucho cuidado con esto acordemos que a pesar de que mire que el negativo aquí está digámoslo así lejos pero acordémonos siempre que el número se coge con su signo que está atrás entonces menos un quinto nuevamente colocó el negativo en la parte del numerador para no confundirme y aquí dice menos dos quintos menos dos quintos también voy a coger el signo con los números de arriba siempre entonces multiplicamos los denominadores 5 por 5 25 aunque bueno hay otra forma de hacerla que estos son fracciones homogéneas pero bueno voy a hacerlo así para no complicarlos con diferentes formas de sumar o restar luego multiplicamos en x menos uno por cinco da menos por más menos y uno por cinco cinco y menos dos por cinco entonces menos por más da menos y dos por cinco días luego hacemos esa suma o resta debo 5 y debo 10 en total debo 15 no puedo pagar nada sobre 25 aquí se puede sacar quinta quinta de 15 3 quinta 25 5 no se puede simplificar más entonces el resultado hay que tener mucho cuidado es negativo menos 3 quintos ahora sí voy a colocar el resultado entonces primero los dos que su parte literal es x al cuadrado entonces los que subraya con rojo el resultado fue un cuarto un cuarto y estaba sumando x al cuadrado y la otra parte que fue los que sume que subraya con negro que su parte literal es x al cubo el resultado fue menos tres quintos y le colocamos su parte literal que era x al cubo acordémonos también que si hubiera sido positivo aquí tenemos que colocar un signo entre las dos respuestas no entonces sería más tres quintos si hubiera sido positivo como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que ustedes pueden pausar el vídeo ustedes van a resolver este ejercicio y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 en este caso coloque la respuesta aquí porque no me cabía aquí al frente la primera parte es que debemos mirar muy bien porque aquí la parte literal entre estos dos es al cuadrado b que no es lo mismo que a b al cuadrado pilas que las tenemos que ser muy estrictos en esto de los términos semejantes porque deben ser las letras exactamente con sus mismos exponentes aquí es al cuadrado aquí es al cuadrado pero aquí es a elevado a la 1 por eso no es semejante entonces solamente estos dos son términos semejantes y el segundo con el cuarto también son términos semejantes porque dice a b al cuadrado y a b al cuadrado entonces la operación de los que están subrayados dio un medio al simplificar el 9 octavos y la operación de los que no están subrayados dio menos un sexto entonces un medio y lo que estaba sumando era al cuadrado b y el segundo menos un sexto y lo que estaba sumando era a b al cuadrado bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de reducción de términos semejantes disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del vídeo o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye